¿Cómo conseguir el token de seguridad del API Red de su NAT mediante el Postman? para ello debemos llenar los datos que nos indica el manual que está aquí ustedes me imagino que ya lo habrán visto aquí vamos a resumirlo lo primero ponen en el body en tipo xwform encoded luego ponen los datos que te indica que es grant type, scope, client id, client secret, username y password respectivamente y colocan aquí sus valores en el lado derecho como indica el manual una vez llenado todos esos datos y aquí no se olviden también tienen que colocar el client id ahí se coloca el client id se coloca todo eso en headers no se pone absolutamente nada se deja tal cual el sistema llenará solo estos datos lo dejan tal cual y una vez terminado de haber hecho todo el procedimiento solamente le da click en send y esto generará un token de seguridad que es el token que te da su NAT para poder usarlo para diferentes medios como también enviar la famosa CRE eso sería todo para poder generar un token de seguridad en el postman si lo que vamos a ver aquí Gracias.